Buenos días Dios, reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Esperanza, Madre de los pobres, Señora de los que peregrinan, óyenos. Hoy te pedimos por América Latina, el continente que tú visitas con los pies descalzos, ofreciéndole la riqueza del niño que aprietas en tus brazos. Un niño frágil que nos hace fuertes, un niño pobre que nos hace ricos, un niño esclavo que nos hace libres. Virgen de la Esperanza, América despierta. Sobre su cerro despunta la luz de una mañana nueva. Es el día de la salvación que se acerca. Sobre los pueblos que marchaban en tinieblas ha brillado una gran luz. Esa luz es el Señor que tú nos diste hace mucho en Belén a medianoche. Queremos caminar en la esperanza. Madre de los pobres, hay mucha miseria entre nosotros. Falta el pan material en muchas casas, falta el pan de la verdad en muchas mentes, falta el pan del amor en muchos hombres, falta el pan del Señor en muchos pueblos. Tú conoces la pobreza y la viviste. Danos alma de pobres para ser felices, pero alivia la miseria de los cuerpos y arranca del corazón de tantos hombres el egoísmo que empobrece. Señora de los que peregrinan, somos el pueblo de Dios en América Latina. Somos la iglesia que peregrina hacia la Pascua. Que los obispos tengan un corazón de padre. Que los sacerdotes sean los amigos de Dios para los hombres. Que los religiosos muestren la alegría anticipada del reino de los cielos. Que los laicos sean ante el mundo testigo del Señor resucitado y que caminemos juntos con todos los hombres compartiendo sus angustias y esperanzas. Que los pueblos de América Latina vayan avanzando hacia el progreso por los caminos de la paz en la justicia. Nuestra Señora de América, ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra espera, peregrina con nosotros hacia el Padre. Así sea. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2 Queridos hermanos, como el niño recién nacido ansía la leche, ansíen ustedes la auténtica, no adulterada, para crecer con ella sanos, ya que han saboreado lo bueno que es el Señor, acercándose al Señor la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también ustedes, como piedras vivas, entran en la construcción del Templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas del que los llamó a salir de las tinieblas y a entrar en su luz maravillosa. Antes eran no pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes eran no compadecidos, ahora son compadecidos. Queridos hermanos, como forasteros en país extraño, les recomiendo que se aparten de los deseos carnales que les hacen la guerra. Su conducta entre los gentiles sea buena. Así, mientras los calumnian como si fueran criminales, verán sus propios ojos que se portan honradamente y darán gloria a Dios el día que Él los visite. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este segundo capítulo encontramos que hay una leche, una leche espiritual, un alimento para los recién nacidos y una leche que es sana, que es auténtica, que nos hace crecer integralmente. Esa leche, ese alimento del que está hablando la carta de Pedro, no es un alimento material, es el alimento espiritual que hemos saboreado nosotros en el Señor, porque hemos saboreado lo bueno que es Él. Ustedes y yo hemos tenido la dicha de alimentarnos con la Eucaristía, con la gracia de los sacramentos, con la palabra cada día, y por eso no podemos buscar una leche adulterada. ¿Cuál sería el alimento adulterado? Aquel alimento que nos mezcla la sana doctrina y la verdad de Cristo con doctrinas extrañas, a veces llamativas, pero que nos llevan por caminos de superstición y que nos van alejando de la presencia del Señor Jesús. Y nos dice este capítulo segundo, acérquense al Señor. Él es la piedra viva que muchos desecharon. Y acercándonos al Señor, nosotros también seremos piedras vivas. Y entonces la construcción tendrá como base y como cimiento a Cristo y nosotros iremos integrándonos en esta construcción como piedras vivas. ¡Qué hermosa comparación! Usted y yo desde el bautismo somos una piedra, pero no una piedra inerte, sino una piedra viva dentro de la iglesia, dentro de la parroquia, dentro de la familia. Es que nosotros, dice este capítulo segundo, somos una raza elegida y consagrada. Antes no éramos así. Antes no éramos pueblo. Antes no éramos compadecidos. Ahora somos pueblo y somos compadecidos porque Cristo ha dado su vida por nosotros. Y dice entonces, les recomiendo, que se aparten de los deseos carnales que hacen guerra en ustedes, para que puedan vivir como piedras vivas dentro de la iglesia y para que los demás, los que no creen, los que se dicen ateos, los que se burlan de nuestra fe, puedan también dar gloria a Dios al ver el comportamiento honrado de nosotros los bautizados. Salmo 99 Aclama al Señor tierra entera, sirva al Señor con alegría, entra en su presencia con vítores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10 En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, Ánimo, levántate que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, Anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está Jesús con los discípulos, va de camino hacia Jerusalén y entró en una ciudad que se llama Jericó, es decir, en el ambiente de los samaritanos. Y allí se encuentra al borde del camino a un ciego. Y ese ciego, que está al borde del camino, está representando tal vez a nosotros cuando estamos en las tinieblas. Ese ciego nos está representando a la humanidad, a todos aquellos hombres y mujeres que no tienen luz, que no tienen autonomía, que no pueden caminar por cuenta propia. Pero en medio de esa ceguera, el ciego escucha que va pasando Jesús de Nazaret. Así también nuestros pueblos y nuestras familias, en medio de la oscuridad, sienten la presencia amorosa, poderosa, luminosa, de Jesús de Nazaret y empieza la humanidad a gritar, hijo de David, ten compasión de mí. Está gritando mi familia, está gritando su familia, está gritando nuestra conciencia, está gritando nuestro país y nuestra ciudad, ten compasión de mí, ilumíname, mírame, que yo pueda volver a ver. Fue lo que le dijo cuando lo obtuvo cara a cara y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Que yo pueda ver, maestro. Ese salto que dio este ciego, dejando el manto, es un salto que lo tenemos que dar todos nosotros, dejando todo aquello que nos cubre, que nos hace ver como mendigos, que nos hace ver como abandonados en el camino. Este es el último milagro que hace Jesús en el Evangelio de Marcos y lo hace por la fe del ciego. Tu fe te ha curado y uno puede decir, pero como si este hombre vivía en tinieblas, ¿cómo va a tener fe? Es que la semilla de la fe permanece allí. Tal vez uno le pone el manto como le ponía el manto Bartimeo. Tal vez uno se quedaba al borde del camino y era una fe tapada y una fe inactiva. Pero cuando pasa Jesús, reaviva la fe. La fe la tiene usted y la tengo yo en el corazón. Este hombre estaba al borde del camino, pero cuando su fe se despierta, cuando él puede mirar el rostro de Jesús, cuando él puede volver a mirar el camino, ya no está al borde del camino. Empieza a seguir a Jesús de Nazaret. Usted y yo también podemos tener una fe, cubierta como la de Bartimeo. Suelte ese manto que oscurece su fe. Y puede ser que estemos nosotros con una fe que no nos deja caminar, sentados al borde del camino. Hoy pidámosle al Señor que la fe suya y la mía se reavive con el paso de él y con su palabra, con su amor y su misericordia, para que dejemos de estar tirados al borde del camino y empecemos a seguirlo a él, que es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Amén. Amén.